hola hola qué tal muy muy buenos días traders espero que estén muy muy bien bienvenidos al streaming de hoy fredo gonzález analista dice markets compartiendo con ustedes estamos prácticamente chicos a jueves 6 no ya casi nada de viernes como saben los viernes de cada mes o la mayor parte de los viernes de cada mes existe una publicación de noticia llamada nfp también conocido como no farm payrolls o en español nóminas no agrícolas es una noticia muy importante muy interesante que de pronto nos pone con con algunas intenciones en los mercados cuando la vemos porque bueno existen movimientos muy interesantes muy buenos y al final de todo son movimientos que a nosotros nos pueden ayudar un montón para poder ver un poquito más acerca de que será una oportunidad alcista o una oportunidad bajista así que chicos el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre ello como siempre vamos a estar compartiendo de fondo un poquito lo que serían de mapa de calor y vamos a estar hablando de esta noticia no el nfp que bueno en todo caso el día de hoy sobre noticias que encontramos encontramos algunas noticias interesantes entre ellas que bueno en méxico es es jueves santo es un día feriado encontramos también algunas cositas importantes por parte de lo que sería reino unido que al final de cuentas reino unido se ha comportado muy interesante con lo que sería la libra serlina el pmi del sector de la construcción bueno este dato fue negativo y de pronto nosotros vemos un poquito más este índice podemos saber que es como tal un índice que mide el nivel de la actividad de los gerentes de compra en la industria de la construcción vale entonces cualquier lectura sobre 50 suele indicar una expansión de la fabricación la industria de la construcción vale mientras que una lectura por debajo de 50 indica contracción muy interesante en este caso ya que la previsión era de 53.5 mientras que la actual era de 50.7 realmente una cifra por debajo de lo que sería la previsión en todo caso una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva o alcista vale para lo que sería el gbp libra serlina mientras que una lectura inferior a lo esperada podría ser considerada como algo bajista o negativa para la libra vale así que chicos eso es lo que tenemos directamente por las noticias de hoy algunas otras relevantes las nuevas peticiones de subsidio por desempleo muy interesante que en este caso las lo que serían las cifras anteriores fueran de 246 mil y las actuales son de 228 mil bastante bastante interesante este dato porque porque al final de cuentas nos ayuda a medir un poquito más acerca de lo que sería la economía como tal si quieren saber un poquito más acerca de esto lo que serían estas nuevas peticiones de subsidio por desempleo vale como tal bueno es el número de reclamaciones de desempleo y que se utiliza esto normalmente como una medida vale de de salud en el mercado de trabajo una serie de aumentos como tal indica que hay menos gente que se contrató vale recuerden que este dato normalmente es así o sea como es nuevas peticiones de subsidio por desempleo entre más peticiones hay quiere decir que pues bueno lo tal es eso no que hay un hay menos gente que se contrató y bueno como tal por lo general un cambio de por lo menos 35 mil en las reivindicaciones de este tipo de datos suele ser un indicativo muy interesante acerca de lo que sería el sesgo de tipo alcista o bajista que hay en los mercados no una lectura mayor de la esperada debe de ser tomada como negativa o bajista tal vez para el para el dólar no mientras que una lectura inferior a lo esperada debería ser tomada como positiva o alcista para el dólar así que por esa parte encontramos eso otro dato interesante que ya sucedió a las 8 30 ahora en New York fue el cambio de empleo por parte de Canadá vamos inclusive a ver un poco acerca de esto y bueno el cambio de empleo mide el cambio en el número de personas empleadas vale nada en el mes dado un aumento indica fortaleza en el mercado de trabajo y tiene un positivo efecto en el gasto de los consumidores muy interesante también por esta parte como vemos que Canadá después de adoptar algunas medidas interesantes con lo que son sus políticas de tasas de interés pues bueno podemos ver un cambio del empleo positivo donde la previsión era de 12 mil y la actual prácticamente frente a la previa inclusive es de 34.7 vale entonces bastante bastante relevante este estos temas estos datos porque nos ayudan a saber un poquito más de cómo se está comportando la economía de un país y nada chicos directamente el día de mañana viernes a lo que sería a las 8 30 horario New York vamos a estar teniendo lo que sería el famoso NFP no farm payrolls o también conocido como las nóminas no agrícolas esta noticia en específico se han de preguntar por qué debemos de verla o por qué es de pronto importante bueno si nos vamos a la parte un poco más teórica las nóminas no agrícolas como tal miden el cambio en el número de personas empleadas vale durante el último mes en todas las empresas no agrícolas el total de nóminas no agrícolas representa aproximadamente el 80 por ciento vale de los trabajadores que producen la totalidad del producto interior bruto de eeuu entonces es una de las cifras más importantes y al final de cuentas estas se compone del informe sobre empleo al final de cuentas también es es un dato muy muy relevante bueno estos cambios mensuales y las revisiones que se hacen puede ser bastante volátiles el previo fue de aproximadamente sin de 205.000 lo que serían datos no en este caso 205.000 fue la cifra frente al actual que se esperaría que fuera un poco superior pero bueno el previo fue de 500.000 entonces estamos hablando que ven que si existen oscilaciones bastante bastante relevantes super volátiles y como interpretamos esta noticia bueno normalmente una lectura superior a la esperada pues bueno se tiene esta probabilidad de que se tome como alcista vale para el dólar mientras que una lectura inferior a lo esperada pues bueno puede generarnos un sesgo de tipo bajista para el dólar hablamos del dólar estamos hablando directamente de lo que sería el famoso índice dólar que inclusive nosotros lo tenemos listo para que ustedes puedan revisarlo en las plataformas en todas las plataformas que tenemos como lo que es la página web como lo que es metatrader 5 y 4 inclusive aquí en trading view vale así que chicos eso por esa parte y ahora si nos vamos ya a lo importante a lo más relevante viendo desde fondo encontramos el índice S&P o también conocido como el S&P o lo que es SPY o lo que sería prácticamente el índice de las más grandes de las empresas más grandes de Estados Unidos pues bueno le encontramos movimientos también muy muy dentro de lo que cabe muy promedio muy relax muy tranquilos vemos que durante toda esta semana ha sido muy interesante porque estamos hablando que desde lunes martes miércoles y hoy jueves estamos encontrando movimientos muy relax por parte de este índice este índice lo cual nos da una señal o tal vez un poco de ideas no de que muy probablemente en la resistencia en la cual se encuentra el este índice pues al final de todo le está generando un poco de problema un poquito de incertidumbre y sobre todo hay que visualizar cómo es que se puede de pronto mover en las siguientes semanas recordemos que en este caso para México inclusive en la idea de hoy lo compartimos realmente no hay datos de gran relevancia o de pronto que nos ayuden demasiado pero para Estados Unidos sí entonces hay que estar muy pendientes de qué tipo de comportamientos van a ser o demás recuerden que los lunes nosotros vamos a estar compartiendo las noticias para la semana así que no se pierdan los streamings ¿vale? muy bien entonces esto es lo que encontramos Google, Microsoft, Meta, Oracle, encontramos en finanzas lo que sería la parte de Berkshire Hathaway, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo todo lo encontramos de manera mixta colores grises, rojos, verdes, muy muy dentro del promedio así que de mirada general chicos podemos resumir que el mercado americano se encuentra relativamente mixto así que ahora sí nos vamos ya con lo importante vamos a estar visualizando lo que serían los niveles, las zonas y sobre todo algunas proyecciones tal vez sobre lo que serían las divisas ¿vale? nos vamos a las divisas y lo primero que encontramos si nos vamos a la temporalidad de Asia ah perfecto ya tenemos marcado aquí esto excelente si nos vamos a las temporalidades diarias vamos a estar encontrando lo que sería un comportamiento muy interesante miren encontramos que bueno este indicador ya lo habíamos mencionado en nuestro streaming anterior que bueno prácticamente este indicador nos ayuda a pues identificar un poquito más los patrones técnicos recuerden que estos indicadores se encuentran aquí en indicadores técnicos y patrones y aquí pueden buscarlos todos le dibuja el patrón de manera automática así que por ejemplo chicos si nos vamos a una hora aquí lo encontramos miren vemos que el precio prácticamente del euro dólar se ha encontrado en una zona bajista de resistencia ha reaccionado con un pequeño margen hasta 1.09614 para posterior a ello dar un movimiento bajista de nuevo por debajo de la resistencia más importante consideraciones importantes ahora precio que se mantenga por ejemplo en estos niveles vamos a marcarlo va a ser un precio que tiene altas probabilidades de rebote como pueden notar es un soporte que en su momento fue resistencia porte actúa en este caso como lo que sería una resistencia y hoy día si el precio llega nuevamente aquí pues bueno nos podría ser de gran relevancia igualmente esto coincide o se correlaciona con esta tendencia estamos hablando que entonces si el precio llega al nivel 1.08531 chicos va a coincidir también con esta pequeña tendencia que se formó en esta temporalidad de 4 horas así que directamente sobre el euro dólar encontramos eso recuerden que si es importante esperar a que llegue a niveles ahora mismo se encuentra oscilando la verdad es que no genera oportunidad o no genera una ventana de oportunidad para nuestras operaciones vale así que eso por parte de euro dólar ahora si vemos libras de reina dólar estadounidense lo encontramos bastante similar de pronto encontramos una resistencia relevante donde el precio finalmente después de tanto tiempo vamos a colocarlo en diarias finalmente después de tanto tiempo encontramos voy a eliminar de momento lo que sería el indicador aquí momento chicos listo entonces podemos encontrar que el precio después de lo que sería 14 de diciembre lo que sería 17 aproximadamente 23 de enero finalmente en lo que sería 4 a 3 de abril encontramos un rompimiento de la zona importante aunque claro ahora lo podemos ver aquí el precio se queda oscilando o el precio comienza a trabajar en lo que sería este margen el margen de pronto la zona no y lo vemos un poquito más a 4 horas vamos a encontrar que el precio ha reaccionado pronto esta resistencia con un rompimiento dentro de lo que cabe fuerte vale dentro de lo que cabe la realidad es que un rompimiento fuerte tiende a tener mucho más cuerpo y ahora mismo lo que encontramos es un precio que simplemente testea ese nivel de resistencia después de ahí va a dar la vuelta testea nuevamente a ver si puede utilizar esa resistencia como lo que sería un soporte como podemos ver ahora el precio está buscando atravesar la zona de relevancia criterios de pronto importantes para lo que sería este par el precio debe de mantenerse sí o sí por encima de la resistencia relevante para generarnos una importante oportunidad alcista mientras el precio comienza a hacer aperturas por debajo comienza a dar giros muy importantes hasta inclusive la zona objetivo pues si vamos a encontrar un precio que muy probablemente se regrese y comience a trabajar en el rango vale entonces por parte de libras serlina dólar estadounidense encontramos eso chicos recuerden que en este caso va a ser muy muy importante que pronto cuando busquemos estas oportunidades repito nuevamente trabajemos en base a zonas vale si nos vamos al dólar yen japonés dólar yen japonés parece ser que está trabajando de una manera muy muy interesante personalmente es un par que a mí me gusta mucho que lo he operado y que al menos considero que es uno de los pares tal vez que más más me parecen llamativos a mí pues bueno encontramos aquí de pronto que en cuatro horas después de llegar a la zona de soporte o al nivel de cambio de tendencia más importante finalmente está generando un patrón técnico muy muy relevante que es este un famoso doble piso aunque claro el doble piso chicos recuerden no siempre tiene que ser al mismo nivel puede ser tal vez un doble piso donde llegue a un nivel por ejemplo aquí que es 129.68 un nivel más alto y como pueden ver lo hace dentro del nivel de cambio de tendencia entonces esto que nos indica que lo que son compradores o demanda está entrando mucho más fuerte a lo que sería el anterior mínimo como pueden ver este mínimo alcanza este nivel no y después este regresa al soporte más importante entonces qué puede pasar de pronto en este escenario traders pues bueno en este caso tenemos la tendencia bajista marcada recuerden que la teoría de la tendencia es esa básicamente mínimos más bajos pero ahora ya está fallando en hacer esos mínimos más bajos entonces muy probablemente el precio continúa de esta manera veamos un precio que sí de algunos movimientos muy relevantes sobre todo si las cifras por parte de eeuu llegan a ser muy buenas miren algo tipo así podría ser que suceda en todo caso de el escenario alcista en el caso del escenario bajista pues podríamos encontrar algo un poco menos estructurado ya que bueno de momento el precio está comportando de una manera pues bastante bastante alcista si vemos algo de tipo de pronto para vendedores pues podría ser algo de esta manera la verdad es que sería un poco más complejo de pronto trabajarlo ya que bueno el testeo de esta zona ha sido muy relevante y ha estado constantemente haciéndolo entonces sí yo creería que aquí el que le va a dar el extra es el nfp ese nos va a dar un poquito más de pronto de extra de volatilidad entonces va a estar muy muy interesante por esa parte así que chicos eso por parte del dólar y en japonés ahora para finalizar nos vamos directamente a lo que sería el nasdaq posterior a ello vamos a ir al spy vale entonces el nasdaq lo encontramos finalmente ya en una zona muy relevante es esta zona que ronda desde los aproximadamente 1212.928.83 hacia lo que sería 13.388.11 que sigue que puede pasar de pronto bueno el precio al final de cuentas después de tocar esta resistencia podemos ver que si nos está buscando ya una reacción en este caso si el precio sigue cayendo sigue generando un poco de empuje recuerden que el último máximo de reacción que tenemos aquí marcado 12.790.82 es un nivel muy importante donde anteriormente lo utilizó miren como un soporte en esta zona lo podemos ver vamos a dejarlo en 4 horas para que esté mucho más fácil vemos que el precio oscila en este soporte lo utiliza en todo caso para estructurar como un tipo retroceso sería corporalidades macro y vemos que el precio sube de manera muy bonita ahora el precio debería de estar llegando a esta zona para posterior hacer un patrón por ejemplo como lo que sería este en esta parte y ahí si podemos ya buscar una probable continuación alcista un precio que rompa este nivel que es el último máximo de reacción y los últimos los últimos niveles por ejemplo que son aquí miren creados que los niveles aquí los creó de una manera muy interesante podría ser este esos niveles podemos encontrar tal vez un retroceso profundo sería interesantísimo que hiciera eso porque nos daría tal vez una oportunidad en términos alcistas de posicionarnos de una forma mucho mucho más digamos estratégica o con mejor oportunidad de ratio beneficio así que eso por esa parte chicos creo que es lo más importante y nos vamos al SPY finalmente el SPY después de llegar a cerrar nuestra posición encontramos un precio que miren justo a la resistencia relevante que marcamos que curioso el precio llega y posterior a ello comienza a dar un movimiento bajista si se dan cuenta después de todo el precio nos está generando un retroceso claro que si nos vamos ahora voy a quitar el momento el Fibonacci o los niveles de Fibonacci y nos vamos a una hora miren por aquí lo vamos a estar viendo vemos que el precio ni bien toca esa zona pam para abajo ahora si nos vamos a 4 horas miren que ha sido una zona ya anteriormente de reacción entonces es totalmente normal que el precio haga eso por eso es que nosotros puntualmente aquí en los streamings compartimos de que es importante que aprendan a marcar estas zonas recuerden estas zonas suelen marcarse en base a bueno qué tipo de comportamiento de manera histórica está siendo el precio el precio constantemente una y otra vez sobre una resistencia un soporte rebota bueno esa es una resistencia o soporte de relevancia ¿vale? así que como podemos ver el precio después de llegar a estas zonas podemos verle un impulso bajista inclusive algún patrón ¿no? como lo que sería este triple techo y posterior ahora el precio ¿qué está haciendo? bueno está buscando un retroceso un descanso recuerden que fue una subida relativamente rápida consideremos que entonces el nivel importante para un descanso pues podría llegar a ser si nos vamos un poco a lo más cuadrático marcando un nivel directo podríamos encontrarlo siendo conservadores podríamos encontrarlo más o menos en esta zona marcando ya una zona pues podríamos marcar toda esta zona importante de aquí hasta acá un precio que de pronto trabaje en esas zonas pues si nos puede llegar a dar algo muy interesante algo de este tipo podría ser lo que nos interesa a nosotros para comenzar a trabajar de forma alcista para comenzar a trabajar de forma bajista la verdad traders es que si va a estar un poquito complejo pero no imposible si en todo caso ustedes quieren trabajar de forma bajista realmente deben de esperar el rompimiento de este soporte que es 4045.48 que al final de todo es uno de los niveles más relevantes que vamos a tener el precio rompe eso bueno probablemente encontremos algunos movimientos interesantes tal vez no tan profundos directamente pero si podríamos encontrar algunos movimientos como a los anteriores mínimos como lo que serían por ejemplo estos que les voy a mostrar a continuación este sería un nivel tal vez interesante si nos vamos un poquito más a lo actual podría ser este y podría ser este en específico son esos los niveles son estas las zonas esas son las perspectivas traders y bueno nada decirles que prácticamente eso fue el streaming del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo recuerden traders que todas las ideas que ven aquí normalmente son de tipo swing mucho más fácil compartir eso porque por ejemplo si compartimos algo scalping o intradiario la verdad es que bueno sobre todo por el delay que hay y aparte lo que sería la velocidad del movimiento del mercado pues va a ser un poco complejo que de pronto podamos hacer un análisis así entonces por eso compartimos de esta manera y bueno nada traders espero que tengan un excelente día excelentes operaciones un excelente jueves muy feliz de estar por aquí con ustedes y nos vamos a estar viendo lo que sería el día lunes vale así que mucho éxito con esa noticia del nfp tengan un poquito de precaución operen como bueno forma más responsable y nos vamos a estar viendo repito el lunes así que nada traders que tengan excelente día saludó alfredo gonzález analista dc markets chao chao